Muy bien, un abrazo, un abrazo seguro Y debe estar escuchando a M680 Allí le pega el jugador Burgos Burgos para Bordagaray La bajó, le va a quedar tirón ¡Bordagaray! ¡Gol! ¡Canalla! ¡Canalla Bordagaray! ¡Bordó una jugada bárbara! Se desprendió por la derecha El Chaco Herrera la aguantó Y un giro fantástico Y un soberbio derechazo Con cierta responsabilidad de Hoyos La mandó al hoyo, Bordagaray Arriba el Canalla En el amanecer del encuentro Central se copa Central le gana la crema Lo pulveriza en el arranque ¡Bordagaray! ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¡Pedazo de debut! ¡Bordagaray! Al minuto y medio Dice que el Canalla le gana la crema 1-0 ¡Bordagaray! Rafaela salió a buscarlo No lo que pensábamos A refugiarse atrás Primera pelota que perdió Vino cruzada como dijo Ezequiel Y Bordagaray La dominó Miró al arquero La cruzó Creo que hay que remontarse Al tiro libre de Petaco En su regreso En cancha de San Lorenzo Para buscar un jugador Que en su primera presentación En una etapa en central En este caso en debut En el primer contacto con la pelota Hace un gol Yo me acuerdo de la de Petaco De tiro libre Que entró Pateó E hizo el gol A lo mejor Algún oyente se acuerda de otra En el partido 165 Su carrera Gol 49 Para Fabián Bordagaray Con este tanto Por ahora central En octavos con Morón Tira largo Pelotazo buscándolo a Costa Pero surge bien desde el fondo Para responder mucho La tira a la mitad de la cancha Puede hacer de la crema La juega Vero Vino hacia atrás Campi la dejó pasar para Hoyos Le pega con la pierna derecha Cruza la divisoria Cae lejos La bajaba Le quedaron a Costa Le quedó a Ramiro Costa Costa la tocó El medio Vino para Gudiño Tiró Gol Gol De Atlético de Rafaela Robin Ramírez Tuvo a su Batman Gudiño se la tocó Cortita dentro del área Por la derecha Desatenciones defensivas Del canalla Le dan la posibilidad La crema de empatarlo Lo hizo El nacido En Ciudad del Este El paraguayo Robin Ramírez El número 19 A los 10 Empata la historia Ahora el canalla Y la crema 1 a 1 Desatenciones en central Lo llamativo fue la cantidad De defensores canallas Que había dentro del área Apareció Gudiño Momento que explota una bomba De destruyendo Por cierto no había ningún jugador cerca Empató barato y fácil La crema Por favor Primer gol del paraguayo Con la camiseta de Rafaela En dos partidos Vendrá el surdazo de Luna Allí está El número 7 Para levantar Desde la punta derecha Le pegó Cerradito En el primer palo Gol Gol A vero Gol De Atlético de Rafaela A los 36 Un viejo sabio del fútbol Dijo Dos cabezazos adentro del área Gol Se la peinaron en el primer palo Tan vieja como el fútbol Y llegó a vero De cabeza Al ladito del palo Para empujarla Ahora Atlético de Rafaela A los 36 Le gana A Central Dos a uno Bueno Todo Central Pidiendo Todo Central Está pidiendo una mano Ahí van a hablar con el línea Está Sosa Hablando con el línea Marcelo Sí La verdad que no De Dios para atrás No lo estáis llamando El arquero que vaya al arco Y le van a ver Sí, sí Ezequiel Claudio Con la mano Con la mano A vero Hace el gol Con la mano Con la mano Claro Yo no tengo una protesta En medida de todos Los jugadores Que en el momento Vieron que algo había pasado Pensaron El árbitro de Andrés Merlo Marca el gol Entonces El que más protesta Hay una mano Y aparentemente Y lo conserva Pepe Clara En el gol Con este inmediatamente Lo dijo Luis Celso Fernández Y Colman Los tres a moverse Con el brazo Le pega a vero Para convertir el gol Es el segundo En Atlético Rafaela Para el Uruguayo Siete y medio Lo bajaron A Borba Garay Tiro libre Para Central En la calle De 10 Tres cuartos de cancha Ideal para que le pegue Montoya Con la pierna derecha Lo observa Torosiglieri Levanta la mano La pone la bola Encortada para Fernández Dentro del área Tocó el medio Está a gol Gol ¡Gol Herrera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol central! Llegó el chaqueño Germán Herrera El Chaco Abre la boca Grande Para gritar el empate Una avivada de Montoya La jugó La jugó rápido La jugó rápido para Fernández La jugó rápido para Fernández Se soltó dentro del área La tocó de primera Y de cachetada Como se arroja De costar un papel viejo Con una soberbia definición ¡Herrera! ¡Herrera! De anticipar De poner justo antes El pie para desviarle La trayectoria Vencer cualquier tipo De resistencia De ellos y los suyos Dos a dos Ahora sí comienza Otro partido Esperemos que central Haya aprendido De sus errores Gol 128 El chaqueño Herrera En su carrera 14 Con la camiseta central Señoras, señores Definición por penales Espera Morón Del otro lado ¿Quién será el rival Del Gallo el primero? Lo va a patear Musto Definición por penales Están mano a mano Musto y Ollo Toma carrera Brazos en jarra Va Musto Tiró Gol Gol Desentrada Damián Musto Le pegó con una Capacidad enorme En cuanto a la personalidad Como capitán Que es Claudio Esto es lo que a mí A veces cuando Se dice La ruleta de los penales Que a veces es un acertijo Cuando se lo ejecuta bien No es ni ruleta Ni acertijo Esperó que se tiene el arquero La tiró al medio Con total suficiencia ¿Quién va Marcelo? ¡Bornino! ¡Bornino! Sí señor Marco Bornino El número 23 Que es zurdo Acomoda la pelota Para pegarle Marco Bornino Allí está Sosa Repiqueteando En el arco Va Bornino Brazos en jarra En la cintura Va el zurdo Bornino Remató Gol De Atlético De Rafaela Uno a uno A media altura Pero muy fuerte Claudio Adivinó La esquina Sosa Con otra violencia Tenía más chance El arquero Sosa fue A donde lo pateó Esto es bueno Que el arquero Arranque así Marcó en el partido Va el chaqueño Herrera Va el chaqueño Herrera Uno a uno El segundo penal Para central Va Herrera Que ya marcó Como bien lo Acaba de Indicar Marcelo Lamberti Marcó nada más Que el empate Va el chaco Herrera Hoyos Que lo mira Fijo Toma carrera Con la pierna Derecha Herrera Mira el cielo Va Germán Herrera Tomó carrera Le pegó Gol Gol Canalla Herrera A media altura Al parante Derecho De Hoyos Que fue Para el otro lado Muy bien Ejecutado Hoyos Otra vez Eligió Hacia su izquierda Las dos veces Se tiró Hacia el mismo lado ¿Quién va Marcelo ahora? Gabriel Morales Entró Hace pocos minutos Ex canalla Este Va Morales Gabriel Morales El número 10 El que Reemplazó Ezequiel En la segunda etapa Agudiño Sí Pepe Sosa tiene un papelito Ah muy bien Tiene un papelito Sosa Atención Se va a pegar Morales Cazaca Número 10 Toma carrera Allí está el derecho Va Morales Tiró Sosa 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 Le adivinó Fue un tirito Pero Sosa Le adivinó El palo Fue a la derecha Abajo Y Sosa Contiene el penal Gana 2 a 1 El canalla Y va a ejecutar El tercero Lo pateó A una velocidad Que cuando Y en un lugar Abajo Cuando el arquero Te adivina Te la ataja fácil Sosa Volvió a acertar En este caso Lo pone a central Arriba Gio Lo Chelzo Para marcar La diferencia A Gio Al 10 Gio Gio Para A justiciar A Ollo Corta carrera De Lo Chelzo Va Gio Tiró Osos 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 Le contuvo El remate Al 10 Lo pateó A un lugar Atajable A la izquierda Y le adivinó La esquina Un detalle Yo no sé Si le adivinó La esquina Ollo Se tiró A los 3 Tíos A la izquierda Claro Hay arqueros Que en la serie De penales Eligen tirarse A veces Filiola Hacía esto Se lo hizo En Berna A Holanda Recordarán Los memoriosos A un año Del mundial 78 Se tiró Siempre Para un lado Las 3 veces Que se tiró Para el otro Una definición Larguísima Filiola Atajó A vero Matías Aero El oriental Que marcó Con la mano Sosa Le señala Gana central 2 a 1 Barra Rafael Tiró a vero Sosa Sosa Enorme Otra vez Al parante Derecho Abajo Sosa Lo festeja Explota El banco Canalla Sosa El segundo Penal consecutivo Y señaló Sosa Al banco De suplentes Ha señalado Marcelo Alda Tiro De como pateaban El pastelito Está a fondo Hay baburgos Para el flaco Baburgos Para marcar 2 a 1 Gana central Baburgos Para estirar La diferencia Baburgos Larga carrera Remató Gol El canalla Habrá pasado Habrá pasado De fase Para que se consagre La noche De Sosa Si lo ataja Lo dijo Claudio Está Paredes Por Rafael Teodoro Paredes Teodoro Paredes El paraguayo Ya lo dijo Claudio Si ataja Lo tira Afuera Paredes Central Le señaló La derecha Le marca Marca a la derecha Sosa Sosa Que da saltitos Baburgos Paredes Baburgos Remató Afuera 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 Central Se mete en los octavos De final Lo erró Paredes Lo tiró Ancho Se fue afuera El remate De derecha Central Se mete en los octavos De final De la Copa Argentina Espera Morón Ya conoce El rival El gallo Es el canalla El puño apretado Del público Uriasul Señoras Señores Ha ganado Central Paredes Lo tiró Afuera Ganó 3 a 1 En la definición Por penales En el partido Había terminado 2 a 2 Central Festeja Sube otro Peldaño En la Copa Argentina Ya está Entre los mejores 16 Ahora el rival Será el gallo De morón Central Sufriendo Pero pasó Siempre Central Hoy Con una actuación Soberbia Del arquero Sosa Para controlar Dos penales Central Se mete en los octavos De la Copa Argentina Nos movemos Con vos En la radio Que escuchas Te contamos Lo que pasa Lo de ayer Y lo de hoy Nos movemos Con vos Con toda la información Todo el año En Rosario No te muevas Del dial AM680 LT3 AM680 Información En Movimiento Levantan los brazos Los jugadores De Central Que le regalan Este triunfo A los 10.000 Que vinieron De Rosario Que hicieron El esfuerzo Como siempre El sacrificio Y vinieron A buscar un triunfo Y aquí está Por penales Como sea Central Se mete en los octavos Una actuación Insisto Sobardia Lo habían visto Lo habían estudiado A Rafaela En los penales Que audio Después lo va a comentar Pero Sosa Adivinó prácticamente Todas las esquinas Y el último Paredes Lo pateó muy mal Lo tiró afuera Supongo Marcelo Que estarás esperando Los muchachos De Coudet En Camarines Señor Estamos esperando Aquí en la parte baja Bueno Cuanto que tuvo que sufrir El equipo De Eduardo Coudet Se lleva Lo que vino a buscar Se lleva La clasificación Ahora a pensar Falta Formosa El 21 Deportivo Morón Está esperando Pero Ya estaremos también Y estará claro Realizando Todas las otras Cuestiones Futurísticas Por lo pronto Central Ya está en los octavos Vamos a esperar Por supuesto Va a tardar un poco Para tener la palabra De los protagonistas El técnico La gran figura De Sosa En el día de hoy Va a recordar también Aquel mano a mano En el minuto 37 Del segundo tiempo ¿No? Sí, sí, sí Sosa Lo puso central Prácticamente al tiro En los penales Y después En los penales Fue la gran figura Sí, una de las grandes figuras De la noche Por lo que contaba Porque Que no hay que soslayar Esa jugada En el epílogo A los 37 Del complemento Que le tapa A Luna Un mano a mano Que no había penales No hay que soslayar